Porque usted debe estar bien informado día con día, ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. El río, unos restaurantes volando para que eso fuera una cosa de turismo. Puede convertirse eso con el apoyo, con el esmero de todos los pecanos. El muro de ruedas está elevado, no hay que culpar a nadie, los tiempos son tiempos, sino lo importante es comenzar. En el centro, ahí ven los huecos, esos macetones se tienen que reubicar de nuevo y poner plantas exóticas, plantas hermosas que den imagen al muro en el camión central, en el camión central. Y ya después en los laterales se irán con los jardines y otras cosas. Pero esos macetones están ubicados en la parte de abajo. Tienen que moverse y ponerse acá. En todas las calles entramos porque no había muro, todas las calles estaban recortadas. Se hicieron calles nuevas, todo, en la administración que nos decidí, la Bonfil, la Macía y la Roberto Colorado. ¿Pues un mensaje final a la ciudadanía para que cuide el muro bulevar? Bueno, pues, esta obra es de los tutepecanos. Los tutepecanos todos tenemos obligación de cuidarlo, de vigilarlo, muy especialmente los vecinos.